Cuando me castigas, sé que lo haces por mi bien Y si me golpeas, a ti te duele también El que estemos juntos es una bendición En vez de guerra, mejor agarramos el amor Dicen mis amigos, que no sea tan mandilón Ellos no comprenden lo que hay en tu corazón Aquí no hay lugar para una discusión Al final, siempre tienes la razón Pégame Unas pataditas con esos dos chamorritos Esos cachetitos que menos como abecitos Esos labios dulces que saben cares y cintos Pero no me dejes, que si me dejas me da el tosón Para mí es un sueño cuando estás alrededor Siento mariposas alejando en mi interior Las alas de un ángel no tienen comparación Lo hermoso que tu cuerpo te hizo Dios Yo te he prometido un castillo y un dragón Donde hagamos juntos mil historias de pasión Si de estos rasoños piden una explicación Las caricias y sanguero no hay control Ups Pégame Unas pataditas con esos dos chamorritos Pégame Esos cachetitos que menos como abecitos Pégame Esos labios dulces que saben tan exquisitos Pégame Pero no me dejes, que si me dejas me da el tosón Si soy mandilón Eso es lo de hoy Si soy mandilón Unas pataditas con esos dos chamorritos Pégame Esos cachetitos que menos como abecitos Pégame Esos labios dulces que saben tan exquisitos Pégame Pero no me dejes, que si me dejas me da el tosón Pégame Unas pataditas con esos dos chamorritos Pégame Esos cachetitos que menos como abecitos Pégame Esos labios dulces que saben tan exquisitos Pégame Pero no me dejes, que si me dejas me da el tosón ¡Gracias por ver el video!